Muere recién nacido aillado en un bote de basura, tenía hemorragia en el pulmón derecho y fractura en el cráneo. Lee también, el conmovedor video del abrazo entre un anciano de 105 años y su bisnieto recién nacidoño. Obstante los intentos de los médicos especializados, el bebé encontrado envuelto en papel de baño, al interior de un bote de basura de un centro comercial de la colonia Jardines del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón, perdió la vida. Recién nacido abandonado en Plaza Santa Teresa de la Col, Jardines del Pedregal, fue encontrado por una empleada intendente al interior de un contenedor de basura. Ya es atendida por médicos de la Clínica 8 del IMSS en la Col. Tizapan. Por su parte, la policía de investigación revisa los vídeos de las cámaras de seguridad del centro comercial para identificar a la persona que tiró al bebé.